Bueno, chicos, entonces prendan su R, ¿no? Yo voy a ir prendiendo el mío también. Ya se la saben, tienen que ir al icono de R, ¿no? Y abrirlo. Una vez que se les abre esta pantalla, lo que tienen que hacer es ir a archivo y cambiar directorio y buscar la ruta donde tienen sus archivos, ¿no? Bueno, esto lo voy a hacer de una vez, pero antes de eso les voy a pasar una proyección con algunas cositas que hay que saber, ¿no? Para R. Bueno, yo voy a minimizar esto porque primero les voy a hablar un poquito de lo que son las redes, ¿no? Como yo les decía, ustedes si tuvieran interacciones que quisieran hacer redes, es muy fácil. Miren, esto es una hoja de gel, ¿no? Donde en las columnas tendrían, por ejemplo, las especies de artrópodos, que sería este caso. Y en las filas tendrían las plantas, ¿no? Entonces ustedes dicen, ah, pues este artrópodo, bueno, si fuera la mariposa, por ejemplo, ¿no? Esta especie de mariposa, si está en acrónimo, ¿no? Interactuó con esta especie de planta, le pongo uno, ¿no? Y así, nosotros ponemos unos y ceros, si es que nunca vimos que esta especie interactuó con esta otra, ¿no? Entonces hace una matriz muy simple de unos y ceros. Uno significa interacción, cero significa que no hubo interacción, ¿sale? Y bueno, pues como les decía, se puede hacer el método de anidamiento, donde nos permite ver si hay anidamiento de forma cualitativa o cuantitativa, ¿no? Es decir, cualitativa sería datos de presencia, ausencia y cuantitativa con abundancia. Y también podemos ver si hay modularidad, que también va de 0 a 100, y también nos permite ver si están en grupo. Y bueno, aquí vienen otros atributos de red que se pueden estudiar, ¿no? Ajá. Entonces, como primer paso, chicos, vamos a irnos a su carpeta, a la que bajaron, y que yo les pedí en un empezador que pusieran dos subcarpetas. Una que se llamaba anillado y otra que se llamaba modular. Vamos a abrir la que se llama anillado. Si no lo hicieron, háganlo ahorita. En esa subcarpeta deben de meter estos tres archivos. Uno que se llama anillado-bangú, otro que se llama data y este word, ¿no? Si ya lo hicieron, o damos un minuto para que lo hagan. O sea, en una subcarpeta copien estos archivos. Ok, perfecto. Entonces, este que dice anillado-bangú, este le vamos a abrir, ¿sale? Y se va a abrir una, este, una ventanita así color negra como la que se ve aquí, ¿no? ¿Sí se les abrió a todos esa ventanita? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí me había puesto mi acordeón por si se me olvidaba, y le puse aquí el payaso de eso porque da miedo, ¿no? Siempre que se te abre un programa y ves una pantalla negra y no puedes darle click a nada, dices, ah, ¿ahora qué tengo que hacer, no? Un poco de miedo, pero no se preocupen, estoy aquí para asesorarlos. Entonces, bueno, aquí lo que nos está diciendo, este es un programa que se llama anillado, ¿no? Que lo hizo Paulo Guimaraes, este, brasileño, ¿no? Y Mario Almeida, ¿no? También, este, ellos son de los interactólogos que más han utilizado redes complejas para estudiar interacciones, ¿no? Este programita es gratis, así es que no estamos cometiendo ningún delito, ¿no? Y bueno, funciona de la siguiente manera. Aquí nos está pidiendo en inglés, siempre todo está en inglés, chicos, acostúmbrense. Si queremos correr el NOT, o la temperatura. El NOT es el de anidamiento, chicos. Entonces, nosotros le vamos a poner la letra N. Temperatura era una manera antigua donde se medía anidamiento, pero la verdad es que actualmente muy poca gente la usa, ¿vale? Entonces, si me ven en mi pantalla, pongan la letra N en mayúscula y le dan Enter. Les va a salir otra pregunta que dice que si queremos que ordene la matriz, yo, este, le voy a dar que yes, ¿no? O sea, le ponen la letra Y y le dan Enter. Ajá. Luego nos pregunta que si queremos imprimir la matriz. Ajá. Entonces, le voy a dar la letra Y y le doy Enter. Y nos dice que si queremos medir el modelo. Pues claro, ¿no? Para eso estamos aquí, para hacer el modelo que nos diga el valor de anidamiento y si este es significativo. Entonces, le damos el valor de Y y le damos Enter. Luego nos dice que cuántas simulaciones queremos hacer. Es decir, cuántas veces va a aleatorizar nuestra matriz de datos para hacer eso. Ah, perdón. Antes de esto, yo voy a hacer esto. Ustedes no lo hagan. Ahí donde copiaron esos tres activos ya están los datos. Si se dan cuenta, yo lo voy a abrir. Están los datos. Es la matriz de Excel que yo les presenté en el PowerPoint. Esta que está acá. Que yo les dije que es muy fácil. Esta donde tenemos en las columnas las especies de artrópodos y en las filas las plantas. Ajá. Esta yo copio nada más que el relleno. Es decir, sin títulos de columnas, sin títulos de filas. Ajá. Yo la copo en un TXT, ¿no? Está aquí copiada, ¿no? Si lo ven, sin títulos de columnas y sin títulos de filas. Ajá. Ya la hice yo por ustedes. Después ustedes lo van a hacer, ¿no? Pues ya la cierro y continúo con lo que sigue aquí. Pues aquí yo le voy a poner si quiero mil a las autorizaciones. Entonces, le pongo mil. Y le doy Enter. Ajá. Luego me dice que meta el nombre del archivo. Aquí solo voy a acordarme si se mete con la terminación TXT o solamente el nombre. Sí, con TXT. Entonces, aquí meto el nombre del archivo, que en este caso es data. Entonces, si ven mi pantalla, yo voy a poner data.txt. Y le doy Enter para que haga el análisis. Sí, todos van aquí, chicos. Bueno, y tarda un poquito, ¿eh? O sea, que no desesperen. O bueno, a lo mejor si sus compus son más recientes que la mía, que probablemente sí. Lo hizo muy rápido, ¿no? Y bueno, si ven aquí, se generaron un montón de nuevos archivos. Si lo ven en su carpeta donde habían guardado el programa, se generaron un montón de nuevos archivos. Sí, 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 todos van aquí, chicos. Si pudieron, este, están en su carpeta y están mirando todos los nuevos archivos que se generaron. Sí. Sí, brujo. Ok. Entonces, el que vamos a abrir es el que se llama System. Ajá. Y se ven los valores desfasados porque, pues, no lo tenemos abierto como Excel, ¿no? Con columnas, ¿no? Entonces, yo aquí me preparé la explicación para que lo puedan ver mejor, ¿no? Este archivo de System es el que estamos viendo. Probablemente sean los mismos valores o pueden diferir un poquito, ¿no? Se asusten. Como son aleatorizaciones, casi nunca te va a dar exactamente el mismo valor, ¿no? Pero bueno, en algunos casos puede ser que ustedes tengan este mismo que yo. Entonces, primero tenemos el nombre del archivo que en nuestro caso es data.txt. Luego viene el número de rows que hizo con todas las aleatorizaciones. El número de filas, pues. El número de columns, de columnas que hizo con las aleatorizaciones. Y luego viene el n total. Este es el valor que se reporta de anidamiento. En este caso tendríamos un anidamiento de 59.42, ¿no? El resto de información son otros modelos que, pues, ahorita no vamos a explicar porque no vamos a ver de qué trata, ¿no? Y el valor de P que se usa es el último, este que está aquí. Como salió .000, o sea, es tan largo que es este menor de 0.01, ¿no? Entonces quiere decir que sí hay diferencia significativa. Esto quiere decir que nuestra red efectivamente es anidada. Entonces aquí se les hace muy complejo este archivito, lo pueden abrir en Excel. Y entonces en Excel ya pueden ver exactamente qué valor corresponde a qué cosa. Es como se ve en la figura de acá abajo, ¿no? Entonces, este, ya con esto sabemos que nuestra red efectivamente es anidada, ¿ah? Este, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? No, todo bien. Ok. Bueno, pues, este, ahí mismo se nos generaron varios archivos. Porque si ustedes no saben, se pueden encontrar cosas que para un estudio más avanzado les puede ser útil. Por ejemplo, este data order es ya la red súper ordenada, ¿no? Como en el perfecto anidamiento con el valor de 54 que nos salió o algo así, ¿no? Otra cosa que les puede servir es que, este me parece que es. Estos son los valores de anidamiento para cada aleatorización, ¿no? Y muchas veces con estos sacan métricas como medias o medianas. Por eso luego ven ustedes en los artículos que vienen medias o medianas. A mí me gusta dar el valor final, ¿no? Pero mucha gente utiliza esto para hacer gráficas de medias o medianas. Yo no lo acostumbro, pero por si lo ven por ahí, ¿no? Bueno, entonces ahora sí ya nos vamos a R. Como ya vimos que nuestra red sí es anidada, pues, vamos a hacer la figurita, ¿vale? Entonces vamos a abrir script. Como ya cambiaron dirección, ya les debe aparecer ahí, ¿no? Si a veces no aparece, tienen que darle all files. Porque a veces está en otra. Ay, no, es que creo que yo me equivoqué. Ay, no, está acá, en mi caso. Bueno, yo voy a volver a cambiar de directorio porque me equivoqué de ruta. Fíjenme ver exactamente dónde tengo mi script. Ok, ya vi dónde. Entonces, denme un minuto para volver a cambiar directorio porque yo me había ido a otro lado. Me había ido a otra carpeta. Y ahí no estaba mi script. Entonces, me voy a, me nuevo a la ruta. Y busco dónde tengo la carpeta donde está el script. Y era aquí. Entonces, ahora sí, me voy a archivo, abrir script. Y ahora sí me debería salir. Ahora sí, miren, aquí está. Pues, vamos a abrir el script que se llama atributos de red y modular. Vamos a abrir ese script, ¿vale? ¿Sí, hasta aquí van todos? Sí. Ok, perfecto. Entonces, este, si se acuerdan, hay que llamar a los programas, este, antes de usar cada vez un script, ¿se acuerdan? Estos ya están instalados, los instalaron ustedes el lunes. Entonces, en teoría no debería haber problema para, este, para abrir. Son los que ya instalamos el lunes, ¿vale? Entonces, vamos a seleccionarlos como si vieron en pantalla y darle control R. Ok. Y, bueno, vamos a esperar a que se carguen, ¿no? Acá recuerden que está la consola y acá tenemos nuestro script. Ajá. Pues, aquí no dice error, es que todo bien, es que todo se cargó adecuadamente. Y, entonces, vamos a empezar a llamar los datos, ¿no? Aquí, mis datos se llaman data ELIS para R y es un TXT, ¿se acuerdan? Pero, en lugar de read table, que fue el que usamos la vez pasada, para redes se usa red de LIMP, ¿sá? Esta es la manera de decirle, quiero que me leas esta red, ¿sá? ¿Por qué? Porque read table era cuando teníamos data frame. Y esto, pues, no es una data frame, es como una matriz, ¿no? Yo voy a abrir la original, nada más para que la vean, ¿no? Este TXT, ustedes ya lo tienen, ustedes no lo abran. Y lo que yo tengo es mi matriz, otra vez la del Excel que vieron, ¿no? La tengo en un TXT, pero esta vez sí le puse los nombres de las columnas y los nombres de las filas, ¿vale? Entonces, esta vez sí respeté esos nombres. La cierro. Y, entonces, voy a llamarla, ¿no? Entonces, seleccionen toda la fila con todo y paréntesis y denle control R. Si se pone rojito en las consolas, que todo bien. Luego, llamo a la red para ver si en verdad se cargó. Entonces, selecciono la palabra red para ver si le doy control R. Y sí, ¿no? Aquí me debe de aparecer los datos originales. Un poquito de pasados, ¿no? Pero, bueno, no importa. El chiste es que esté encargado. ¿Sí, chicos? ¿Sí van hasta aquí? Sí. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer nuestra primera red. Yo le voy a decir a R que me haga una plot web. ¿Por qué web? Porque web en inglés es red, ¿no? Entonces, que me grafique una red, ¿no? Que es el archivo, este que está aquí. Con un método normal. Con un tamaño de letra de este tamaño. Y con Bot Center. Por lo pronto, Bot Center, este, me parece que Bot Center eran cuantitativas. Creo. Ahorita lo reviso, ¿no? Entonces, le doy este, control R. Y me hace la red. No, es cualitativa. Ajá. O sea, es presencia-ausencia. Y me hace mi primer red. Si yo la quiero ver más grande, la puedo abrir la ventana, ¿no? Y lo que voy a tener acá arriba son las especies de bichos. Y abajo las especies de plantas, ¿no? Por decirlo así. Luego hago la otra fila que sigue. Le doy control R. Y esta sería una red cuantitativa. Porque esta línea, ¿no? Me está diciendo abundancia. Si se dan cuenta, estos datos sí tienen abundancia. Por ejemplo, aquí hay un page, ¿no? Entonces, aquí me dice, no solamente presencia-ausencia. Sino abundancia. Que se vería en esta parte gris de mi puntero de la red. Donde está la red. ¿Ah? Luego hago la de abajo, ¿no? Y es para poner colorcitos, ¿no? Entonces, yo le estoy poniendo color anaranjado a la parte de arriba, que son los artrópodos. Y las plantas, pues, las quiero en verde, ¿no? Porque son plantas. Y este es de presencia-ausencia. Y luego hago este, el de abajo, control R. Y es la misma, pero con abundancia, ¿no? Estoy respetando la intensidad en el link, ¿no? Y esto, pues, nada más era para acordarme que con esto se ve si es cualitativa o cuantitativa. Pero creo que es al revés. Porque Bot Center es cualitativa. Lo voy a cambiar de una vez. Ustedes, si lo quieren cambiar, es cualitativa. Y esta es cuantitativa. Ajá. Y bueno, luego aquí viene una serie de cosas que se pueden medir, ¿no? Las redes no solamente se miden si hay anidado o no anidado. Estos de network level es otros atributos que podemos estudiar en las redes, ¿no? Por ejemplo, el número de especies, pues, es obvio el número que hay del high-trophic level o del lower-trophic level, o sea, del lado de los insectos o del lado de las plantas, ¿no? High-trophic es el alto, este, lado trófico, ¿no? O sea, el que come aquí en, ¿no? Y también podemos ver el promedio de conexiones que hay por toda la red, ¿no? Que serían estos dos atributos. O este de aquí, que es conectividad, ¿no? Ahorita les voy a explicar qué es. Ah, bueno, entonces, les decía que estos son atributos de red, ¿no? Aquí en el PowerPoint que tengo por acá para acordarme, ¿no? Les comentaba que hay diferentes atributos de red, el número de especies, las conexiones, promedio, la conectividad, ¿no? Hay varias cosas que se le pueden calcular a una red, no solo si es anidada o no. Es el parámetro más importante porque te da una idea de la estructura, pero no es el único, ¿no? Entonces, aquí tenemos qué significan cada uno de estos atributos. Aquí les puse algunos de los más conocidos, pero si ustedes consultan el capítulo que les enseñé, en ese capítulo ponemos muchos más, ¿no? Pero bueno, ahorita les puse aquí los más conocidos, ¿no? Que son este, el número de especies, que es el promedio de las conexiones, la conectas, que es la conectividad, que serían las proporciones de conexiones divididas entre el número de celdas de la matriz. Y bueno, y su valor va de cero a uno, ¿no? Cero poco conectada, uno muy conectada. O sea, nosotros, por ejemplo, ¿cuánto nos salió? Punto cuarenta y dos, intermedio, ¿no? Porque ni es cero, ni es uno, ¿no? O sea, es punto cuarenta, es como cuarenta por ciento, ¿no? Entonces, como intermediamente conectada, ¿no? Y otras que aquí podemos calcular, que fue otro de los que puse, fue la especialización. Eso es muy importante porque si la red sale, que había más especialistas que generalistas, con este índice pueden medir el grado de especialización de su red. Entonces, bueno, pues mide el grado de especialización de la red. Va de cero, no especializada, a uno, completa especialización. Vamos a hacerla con nuestros datos, a ver si quiere. No me acuerdo si puse la piedra. Ah, sí, mire. Entonces, aquí nos da H2, que sería el grado de especialización. El H2000 sería el valor mínimo, el máximo, y no sé qué otra cosa viene aquí. Y este H2 es como el promedio de eso, ¿no? Entonces, nos sale punto veinticuatro. Dependiendo de nuestro acordeón, ¿no? Está más cercano a no especialización. Y es correcto, ¿no? Porque ya tenemos que nuestra red es anidada. Si nuestra red es anidada, esperamos que sea poco especializada, ¿no? Estarán de acuerdo, pero quiere decir que hay más generalistas que especialistas, ¿no? Pues también es otra métrica útil para ir complementando lo que estamos midiendo en la red, ¿no? Que no solo sea reportar anidamiento, sino otras métricas, ¿no? Y bueno, pues aquí sí le dan, en donde dice tributos de red totales, aquí abajo hay una cosa que dice network level, ¿no? Aquí se dan cuenta, le fui dando network level uno por uno, o sea, le fui pidiendo qué índice quería. Aquí si yo le doy la palabra con el nombre de mi archivo, control R, me va a sacar todos los atributos que R sabe calcular. Puede tardar un poquito, de hecho, ¿no? Y no los vamos a ver uno por uno. Pero para que se den como una idea de todo lo que le podemos ver a una red, que no solamente es el anidamiento, sino otros atributos. Y les digo, en el libro, en el capítulo del libro que les enseñé hace rato, ahí pueden encontrar casi todas las explicaciones y algún ejemplo de cada uno de sus atributos. Por ejemplo, vean aquí, ya me los calculo a mí. Y vean todo lo que pueden calcular, ¿no? Especies de agrupamiento, especies que están en vecinas, tasas de extinción, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Número de especies que se comparten, es decir, grupitos de especies que están compartiendo las mismas plantas. Incluso algunas cosas de nicho, miren, traslape de nicho también, aquí hace un índice de traslape. Entonces, vean todo lo que le pueden calcular a su red, ¿no? Entonces, no les voy a explicar todo, pero para que vean que hay otros atributos que pueden ser estudiados y que pueden ayudarles en su trabajo de tesis. Árbol de viento Un nuevo concepto para reforestar el planeta Donde podrás Apadrinar árboles mediante su siembra Disfrutar caminatas por el bosque Apoyar a comunidades campesinas conociendo su gastronomía y sus artesanías Conocer y hospedarse en una cabaña autosustentable Contáctanos por correo Síguenos en Facebook Árbol de Viento